Cuando pasaron 6 minutos de las 11 de la mañana, alerta en Canal 26. Un avión de la compañía Turkish Airlines procedente de Estambul y con destino a Lisboa fue desviado nuevamente este día después de que avisaran de una amenaza de bomba. Esta es la tercera vez en la semana que un avión de esta compañía avisa de una amenaza de bomba. El último vuelo que tuvo que ser desviado de esta compañía se dirigía a San Pablo y luego a Buenos Aires, pero tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Casablanca, en Marruecos, después de que se encontrara la palabra bomba en el baño del avión. Y tenemos que decir que en este caso también se trató de una falsa amenaza, porque luego de que el avión regresara a Estambul, hiciera este aterrizaje, con éxito por suerte, se revisó el artefacto y solamente se encontró un pequeño altavoz que era justamente el objeto llamativo. Es decir, el avión ya fue revisado e incluso ha vuelto a despegar, pero es la tercera vez en una semana que un avión de esta compañía tiene que ser desviado por amenaza de bomba. Turkish Airlines es la compañía que está sufriendo estas amenazas continuamente.